Música Los niveles de contaminación han llevado a que el cambio climático afecte históricamente a nivel mundial. El comercio y el sector agrícola de América Central son víctimas de este, que daña infraestructuras e insumos necesarios para tales actividades. El Salvador está entre los países con mayor riesgo de inseguridad alimentaria por los efectos que el cambio climático tiene en la agricultura. Está generando considerables preocupaciones en lo que a seguridad alimentaria se refiere, pues a través de las altas temperaturas o sequías, afecta a los cultivos, entre ellos los de café y maíz, y se espera que afecte más notablemente al agua. Para contrarrestar estos efectos negativos, se deben mejorar las infraestructuras viales, transformar la agricultura, adoptándola al clima y gestionar de forma integrada el agua y el suelo. Música 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 Música